que elegancia la de francia señor tilirico muy buenos días cómo le va señor púas good morning por la mañana how are you fine 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 very good very good very good don cata buenos días don cata todo bien don cata yo espero que sí saludos a la mula buenos días doña mula cómo le va que a qué horas nos levantamos a las 5 pues ya estamos acá mira desde ese ratón acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro dios amoroso para que él tenga la misericordia de nosotros dios y para hacer ofrendas los siete órganos el sacerdocio de jesús que no es igual ustedes también tienen su comprensión es el padre orlando y el hermano es el seminarista nada más que no me acuerdo cómo se llama si queda o qué si queda el castillo criaturas cómo les va bueno pues aquí estamos en lo de la radio y ahorita les voy a mostrar ese rato un poquito de lo de la casa lo que pasa que una parte de la casa se está cayendo y se tuvieron que poner cimientos nuevos bueno no cimiento no se tuvo que reforzar el cimiento para que no se caiga las paredes que estaban ahí cayendo y eso fue lo que están ahí está el hermano seminarista no me acuerdo cómo se llama porque acaba de llegar apenas ayer y la verdad no me acuerdo pero está el hermano cristian y está el hermano chema y están los postulantes a ver creo que hace unos días grabé otro video y ahorita voy a lo voy a poner igual aquí pero ya me tengo que ir a rezar así que hay unos vidrios si escucha su voz en todo lo que yo te mando tú y tus hijos con todo el corazón y con todo el alma entonces el señor tu dios cambiará tu suerte y tendrá piedad en mí palabra de dios te lo vamos señor aparte de mi pecado turista ya fui a correr por lo menos 15 minutos y ahora qué es esto tú qué es esto no es el agua de riñón se llama mira agua de palo azul no te fijes en mi piso ok está sucio agua de palo azul buena para el riñón ya tenía mucho tiempo que no iba a caminar por lo menos 15 minutos creo que desde febrero y con este año creo que son cuatro días los que he ido a caminar ya algo es algo ahí estamos con el otro programa el primero fue el que madruga después de todo un poco y ahora en el de preguntas y respuestas gracias a sus mensajes ahí se queda guardado en el youtube en el canal que se llama Modesto Radio saludos a mi prima Mirayanda te platico que hicimos un nuevo canal se llama Misionero Comunicador y aquí estamos subiendo todos los programas o vamos a subir todos los programas de radio pero en video pensé que mejor en este canal y ya quien quiera verlos pues ahí está mira ya tenemos por lo menos un suscriptor y ahí es donde vamos a estar subiendo los programas de Al que Madruga y también de Evangelizar sin tregua Evangelizar sin tregua es que me asolíe tú 15 minutos son 15 minutos y ahí vamos a estarlo subiendo acuérdate se llama Misionero Comunicador Amor al Señor y en piedad en esta Eucaristía tu presencia yo te agradecerte todos los beneficios que nos has dado estamos subiendo lo que es el Evangelio al canal de YouTube primero lo hemos hecho video el audio de aquí lo agarramos y va ahí transcurriendo pero con este lo hacemos video y ya después lo subimos ya lo subimos a esta página de blogs y ya después aparecerá en las diferentes páginas de podcast de hecho ustedes pueden seguir nuestro canal en Breaker Google Podcast Apple Podcast Over Podcast Pocket Cast Radio Public y Spotify el internet un poco lento pero ahí va ahí va son las 10.28 y lo que trato de hacer es preparar la oración y el Evangelio para mandárselos para que puedan escucharlo todavía el día de hoy hace algún tiempo primero terminaba todo ya después mandaba el Evangelio hoy trato de mandarles el Evangelio primero y ya después trato de terminar todo son las 11 y estamos subiendo a Facebook la publicación 11.25 y estamos terminando de hacer la programación de las imágenes que ponemos en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram si ya es viernes y ya estamos aquí en este ciclo laboral saludos a don Tilirico buenos días Tilirico al señor Púas buenos días señor Púas a don Cata buenos días don Cata doña mulita buenos días doña mulita bien todos ya nos damos a la capilla a la oración pero estamos acá ya trabajando en Radio Zepa y tú puedes escuchar en vivo y a todo color con relación a esto de la construcción me viene a la mente unos pensamientos y que quiero compartírselos queriendo hacer una analogía sobre la construcción y reconstrucción de las cosas aquí en la casa se está reconstruyendo esa parte que se está desmoronando entonces en la vida espiritual también nosotros debemos de estar atentos para que cuando comiencen a suceder las cosas no dejar pasar mucho tiempo en la situación del matrimonio por ejemplo cuando se comience a mirar esos desperfectos hay que poner atención hay que estar entonces despiertos y vigilantes para mirar cuando inician los desperfectos espirituales siguiente la pasividad es un peligro en la vida espiritual en muchos sentidos la pasividad la pasividad es no hacer nada miras que está el problema y no hacemos nada esa es la pasividad cuando ya descubramos el desperfecto espiritual así como se dio en lo material hay que buscar que nos ayude alguien que sepa y que pueda dar fe de lo que hace o que ha hecho aquí por ejemplo en esta casa donde se está haciendo esta reconstrucción el padre que está al frente de la reconstrucción es ingeniero ingeniero civil entonces con base a sus estudios y todo eso podemos tener una seguridad que lo que está haciendo nos va a ayudar así pues también en lo espiritual hay que buscar alguien que que nos pueda dar esa seguridad de que nos va a ayudar otra cuestión hay que buscar las herramientas que nos ayuden en la reconstrucción realmente o verdaderamente y que esas mismas herramientas puedan facilitar mejor el trabajo porque pues te imaginas queriendo hacer una reconstrucción de la casa y que no contemos con lo que realmente pueda ser útil así en la vida espiritual que es lo que nosotros por lo que nosotros estamos pasando y que es lo que realmente necesitamos esa sería también otra cuestión y una última cuestión que sería no hay que darle tiempo a la erosión espiritual hay que trabajar a contratiempo una persona puede tener un problema matrimonial o personal y lo dejamos pues hay más para adelante o hay después como el caso de una señora que tenía un problema espiritual y le dije usted necesita tomar unos retiros y me dice no es que no tengo tiempo porque tengo que hacer esto tengo que hacer aquello y le digo bueno pero cuánto tiempo va a seguir así así que ahí se los dejo yo miré pues esta cuestión de la reconstrucción aquí en la en la casa donde estamos porque se está cayendo y pienso que eso también puede servir para la cuestión espiritual hagamos una analogía y pongámonos en servicio nos estamos viendo en la próxima en este blog modesto blog es nuestro oasis el tema que estás escuchando lo encuentras en el disco presencia de Dios oasis y y y y y y y y ¡Suscríbete!